Restricciones también para controlar el acceso a los locales de ocio nocturno, pero también como han visto en los accesos a las playas de Andalucía. Bueno, y estos aforos también han cambiado en bodas, bautizos y comuniones, pero las que se celebren este fin de semana evitarán las restricciones que se aplicarán a partir del 25 de julio. Las empresas de catering y los salones de celebración están estos días haciendo cambios para adaptarse a la nueva situación. Marta Morillo. Esta misma tarde se celebra aquí en esta hacienda de Sevilla una boda. Las últimas medidas adoptadas para luchar contra la quinta ola del COVID afectan sobre todo al aforo en interiores y también en exteriores en los sitios de grandes celebraciones. Hay desconcierto entre los novios que se debaten entre hacer bodas a mediodía con el hándicap de las altas temperaturas o acortarlas. Es la opción elegida por Javi y Sara que se casan a las 7 de esta tarde. A ellos no les afecta la aplicación de las nuevas medidas anti-COVID que serán efectivas a partir del próximo 25 de julio y que supondrán reducción de aforos e invitados, una situación que está generando mucha incertidumbre. Ahora nos esperan un par de semanas hasta que la gente se entera. Nosotros nos enteramos también un poco bien de todo y vemos un poco las alternativas que podemos tener. Pues claro, en estas dos semanas se pueden caer muchas bodas. En esta hacienda de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, las mesas se sacan fuera, ya que en interior solo podrían ser de cuatro comensales. Tampoco puede haber baile ni barra libre dentro. Empresas y clientes se están adaptando a las nuevas medidas. Están accediendo a cambiar horario, momentos del día en cuando celebrar, para conseguir que su boda sea lo más normal. Desiré se casó hace un mes. Tuvo que cambiar la fecha de la boda tres veces. A las parejas que se casan próximamente les recomienda relajarse y que tiren para adelante. Creo que no es necesario seguir aplazando esto porque va a ser bodas muy bonitas y muy especiales. Y que sobrelleven en la medida de lo posible a incertidumbre y que se rodeen de buenos proveedores. Bueno, pues, I guess.